No hubiésemos querido llegar a este extremo, pero las disposiciones en materia de seguridad que se han implementado a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento, pues ha dado por ahí un poquito que desear de la comunidad, de la población, como que no se han portado a la altura de las circunstancias y no queremos ver, no queremos seguir viendo accidentes tan aparatosos como los más recientes en donde definitivamente se debe a la alta velocidad y sobre todo lamentablemente llegar a ese extremo de perder vidas humanas. Esto ha orillado a que el municipio en las recientes pláticas que se han tenido pues podamos presionar de alguna manera siendo más rigurosos en las disposiciones que en esa materia se implementen. Pero también habremos de ser un poquito, antes lo hacíamos, hoy ya no, que todas las infracciones, bebida alcohólica, exceso de velocidad, el manejo del aparato del celular y todas esas cosas, que de alguna manera haya una infracción, pues ya habremos de estar aplicando la ley en esa rama. Es decir, antes se les ayudaba descontándoles un porcentaje o presentándolos. Había consideraciones dependiendo de los casos, pero lamentablemente las disposiciones que en materia han dado la Secretaría y el Ayuntamiento al respecto pues es para precisamente nada más garantizar la seguridad tanto del que va manejando como de los otros que muy sin decir nada, sin estar en la jugada, pues reciben un daño. ¿Y el tema de las multas, de apretar con más multas, no es un tema recaudatorio? Bueno, definitivamente no es con ese fin. Es de disminuir los accidentes, disminuir las faltas de tránsito y estar un poquito más a la población, a la expectativa, es decir, generosos. Hay una leyenda en el manejo de los vehículos. Maneje amigablemente. Es decir, seamos un poquito corteses, de tal manera que pudiéramos ceder el paso y no llegar al mismo lugar, a la misma hora y todos querer ser los primeros. Entonces, eso es lo que queremos nada más, que disminuyamos un poquito la velocidad, que seamos conscientes de los límites de velocidad que hay previamente establecidos en cada arteria y obedecer las reglas. Gracias. Gracias. Gracias.